Un guapo ingeniero eléctrico dejó su profesión a un lado para seguir su sueño que era convertirse en bailarín exótico. Carlos Sánchez de la filial Telemundo 48 en El Paso, Texas, nos lleva a conocerlo. Estamos como aproximadamente 15-20 minutos de empezar el show. Tratamos de salir lo más bombeado que se pueda adicionar. Además de una figura atlética, la preparación en camerinos antes de un show incluye dar brillo al cuerpo con aceites. Y algo que no puede faltar es el vestuario para sus caracterizaciones. Humbero, policía, constructor, vaqueros. Pero es lo último que se fijan, compadre. Se fijan en las pompis y el abdomen. Y así es como comienza el espectáculo. Con eróticos movimientos al ritmo de la música, los strippers pueden obtener jugosas ganancias gracias a las propinas de las clientas. Todos estábamos súper listos a gastar lo que sea, nomás a divertirnos. 1,400 y cachito en dos horas. Las relaciones sentimentales se pueden ver afectadas debido a su profesión. La vez que tú le dices, mira, me dedico a este ambiente, bailarín, te dan la vuelta y ya, mucho gusto. A pesar de esto, Armando actualmente tiene una novia formal que aceptó su forma de ganarse la vida. Y aunque no se arrepiente de las decisiones que ha tomado, para él sus días como bailarín exótico están contados. Bailando, no me veo más de dos años con el grupo bailando. Yo pienso como promotor, totalmente aparte del grupo. O sea, yo tendría que contratar al grupo para que se presentaran los lugares donde yo voy a ser promotor. Y con el dueño estamos viendo algún tipo de sociedad. Recientemente, Armando, acompañado de la mujer que le robó el corazón, visitó por varios días a su familia en El Paso. Uno como madre siempre los va a apoyar en lo que ellos quieran hacer. Pero las giras lo obligaron a decir adiós a su familia y a la mujer que le dio la vida. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.